¿Qué tal amigos? Hoy les vine a grabar un recorrido muy especial para ustedes que me siguen en mi canal pero ahora en un mototaxi Así es amigos, como lo cumplieron el reto que les puse, 100 compartidas hoy les voy a dar un recorrido en esta belleza Un mototaxi, algo que se está volviendo fundamental aquí en El Limón para ir, para hacer mandados, para ir y venir Así que acompáñame en este recorrido ¡Vámonos! Y aquí es la entrada o salida, dependiendo como la quieran o como vengan o vayan Hacia Morelia, aquí en El Limón Y pues vamos a continuar con este recorrido ¿Qué más lugares les gustaría ver? ¿Qué otras partes? Ya han dejado comentarios, pero pues sigan ahí poniendo donde más quieran que vayamos a hacer este recorrido para que puedan ver lugares y personas que ustedes conocen Es divertido, es padre, es no sé Yo creo que el secreto de lo que se ha vuelto fundamental aquí en El Limón Una, porque las distancias son cortas, realmente no es grande Entonces, distancias cortas, me imagino que es económico ¿Cuánto cuesta un recorrido, una vuelta, un pasaje? 10 pesos 10 pesos, pero como en promedio, vuelta o como Y si quiero con un mandado Lo mismo, 10 pesos Ah, mira, bueno pues sí Entonces realmente parte del auge está en las distancias cortas y que realmente sí es un servicio muy accesible Bueno, ahorita vamos a otro lugar Que espero y sé y confío que ustedes conocen Eduardo nos va a llevar a conocer otro lugar Bueno, a ver otro lugar que ustedes ya conocen Aquí en El Limón de Papacinar No, 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 no Ok Oh, ok Oh, ok Oh, ok ¿También está en el lado del lado? Ok Oh, ok Y ahora nos encontramos aquí en... Ya vieron dónde Ni ocupo decirles Ustedes seguramente ya han venido Ya han venido a este lugar a disfrutar de una tarde de jaripeo Algún jaripeo baile o qué sé yo A ver, cuéntenme Compártame qué recuerdo tienen de este lugar A lo mejor con amigos, con la familia Con alguien especial En las fiestas En la feria Mira, allá está Eduardo Bueno, y ahora les voy a presentar A quien nos está dando este recorrido Allá está, miren ¿Tiene algún nombre? No, no les pone nombre a las motos Sí, es este... Mototaxi Centauro Centauro Pero así no le pones como... A este se llama La Colorada O algo así No No, no es Centauro Ok, Mototaxi Centauro Fue quien nos dio el recorrido Y él es... Eduardo Eduardo Bien, les pregunté también a ustedes Ahí comenten Deben de aprenderse Ya les dije el nombre de Eduardo Que nos dio el recorrido Y quien es... Él es uno de los dueños Porque hay tres mototaxis Ya aquí en El Limón Este... Y él es el dueño de uno Este... De uno de estos servicios Que realmente se ha vuelto muy práctico Yo les comentaba que era por Lo económico Las distancias cortas Que a lo mejor moverte en carro Y eso pues es más tedioso Que pues llamar Y... O que vayan y te lo traigan O en este caso Pues que te lleven a ti A traerlo Igual, de igual manera Cuando no pueden salir de casa Pues ya nada más nos marcan Nos hacen el pedido Y se lo llevamos hasta su casa Ya ven Por el mismo costo de 10 pesos Y barato La verdad es muy económico Porque te ahorras el tiempo Si estás ocupado Estás teniendo la comida Se te va a quemar el arroz Y en lo que vas Y vienes por los jitomates Ya mandas de volada Entonces realmente es muy práctico Y económico Si no quieres salir Ahoritas en la pijama Estás dormido Estás crudo También Y quieres un... Lo que necesitan Se los llevamos A su domicilio Trabajamos de 8 de la mañana A 11 de la noche Todos los días Aunque esté lloviendo No importa Nosotros estamos dando El servicio siempre Ya ven Muy buen servicio La verdad Y él es que nos está dando El recorrido Así que ya saben Cuando vengan aquí a Limón Y quieran transportarse Quieran algo Necesiten algo No sepan dónde conseguirlo También por eso es práctico Mejor que no sabes Aquí dónde está Dónde puedes encontrar algo Le llamas Y ellos te lo llevan Lo encuentran Por ti Entonces pues Sigan acompañándonos Este recorrido Si aún no te suscribes Es el momento Para suscribirte En lo que nos vamos A otro punto De aquí De Limón A ver si ustedes También lo recuerdan ¿Qué es lo que me quedaste Cuando ven todo borracho? Yo me estaba cayendo Hasta que me subí ¿Qué es lo que me quedaste y ¡Gracias! 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 Y ahora estamos en la deportiva de aquí de Limón. Estamos en el campo de fútbol. Donde se llevan a cabo, pues ya saben, encuentros deportivos, encuentros de fútbol. Y más abajo... Ya tengo miedo a las escaleras. No me vaya yo a caer. Está una cancha de básquetbol. Sin duda también aquí es algo importante porque he notado que muchas personas vienen, corren por el trayecto en el que veníamos. O sea, hacen ejercicio, corren. Y se vienen aquí a practicar diversos deportes. Hay también que sus equipos para hacer ejercicio y juegos para los niños para que puedan... Y es aquí donde muchas personas vienen a pasar la tarde. Y qué bueno que aprovechan las cosas para, pues algo saludable, algo bueno. Yo a esto le tengo harto miedo. Una vez me quedé atorado en uno. Me iba a subir, pero no quiero que vengan a desatorarme aquí en medio juego. No sé en serio. Una vez me quedé atorado en uno de esos. Y la verdad fue muy traumante. Yo soy algo temeroso a estar encerrado y ahí, pues sí, la verdad, me dio harto. Dije, yo aquí ya quedé. Ya. Huyan, huyan, escóndanse. Y yo aquí sabré vivir mi tiempo encerrado. Miren, ahorita está muy boscoso por, ya saben, tiempo de lluvias. Y pues ahorita sí, sí ya está algo boscoso. Y más hacia acá se encuentra el campo de fútbol rápido. ¿Quién de ustedes ha venido a echarse una cascarita aquí? A ver, cuéntenos. ¿Quién de ustedes ya ha venido y se ha jugado una cascarita, algo aquí? ¿O ha venido a ver un partido de fútbol también aquí? ¿Qué onda ustedes? A ver. ¿Quién de los que nos mira en este video se ha venido ya a jugar una bella cascarita aquí? Lo que no veo son gradas. Aquí si quieres ver el partido es verlo parado. Porque no hay donde sentarse. O tráete tu silla también, ¿verdad? No seas huevón, tráete tu sillita para que hagas el partido a gusto. Y pues bueno, esta es la deportiva. Algo de lo que me pidieron que les mostrara. Si hay más lugares que ustedes quieran ver en estos videos, esta semana estaremos transmitiendo videos exclusivamente de aquí de Limón. Así que si a ustedes les falta algún lugar que yo quieran que visite, algún lugar, alguna persona, háganmelo saber en los comentarios. Yo los estaré leyendo para saber qué otros lugares hay que visitar. Bueno, me era imposible, ay, esta muy dura esta cosa. Me era imposible estar aquí y no subirme a un juego, ¿verdad? Ay, no puedo. Ocupamos ayuda aquí. ¿Qué otro juego me subo? A ver, comenten a qué juego creen que me voy a subir. Ja, ja, ja. Iba a intentar subirme, pero... ¿Qué tal si la quebro o algo pasa? Es que son juegos para niños también. No manchen ustedes. Este... Pero ya, mejor así. No vaya a ser la de malas. Y dañemos un juego porque eso no está padre. No está padre. Ja, ja. Y en lo que creo que me aguanta, siento que me voy a quedar atorado. Mejor nos quedamos con las ganas. No vaya a ser que este video titulado Fail en juegos para niños. No, no. ¿Qué quieres? No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. express aquí en el limón gracias por suscribirse a todos los que se han suscrito ya a mi canal nuevos que son bienvenidos y pues sigan compartiendo todo el contenido recuerden seguirme un tal kike instagram un tal kike youtube compartan el vídeo para que más personas puedan entrar y si tú quieres que visite algún lugar en especial házmelo saber en los comentarios que yo estaré leyendo los para saber a qué otros lugares a qué personajes quieres que yo conozca para que tú los puedas ver aquí en mi canal en tu canal de un tal kike los dejo y gracias a eduardo que nos dio el recorrido síganlo después de seguir a algún lado eduardo salazar está buscando novia ya tiene ya está casado cancelado una etiqueta en la esposa cabe mencionar que respecto a los precios del mototaxi el precio de adultos que el costo de 10 pesos niños de 5 años en adelante pagan solamente 5 pesos y niños de 5 años para abajo son gratis siempre acompañados de un adulto ya vieron ahí para cuando vengan aprovechen la verdad es divertido es a gusto es una experiencia nueva no normalmente se acostumbra hacer esto y aquí la verdad está haciéndose algo muy cotidiano muy práctico y la verdad pues yo sí me divertí mucho en este recorrido así que ya saben si quieren pues visitar otros lugares más cosas comenten me lo hagan saber y esto es todo por hoy así que ya saben compartan más o menos en promedio cuántos servicios te haces los que son varios no los que luego así lo manejan el y y y y y y y Ya apoyamos por un poquito porque ya está, que es un poco serio, ¿sabes? ¿Por qué está acá? No, 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 no. ¿Por qué está acá? No, 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 no ¡Gracias!